Acércate más y más y más pero mucho más Hola niña Hola ¿Eres una niña que lee? Sí, me gusta mucho a mí Tú sabes que antes las niñas que leían no podían ir a la universidad Hola otra vez niña lectora Hola Lees muy rápido, ¿eh? Sí, solo me queda... Bueno, como me seguís interrumpiendo, solo me quedan cuatro capítulos Sí Yo no sé si ustedes, vosotros, anyway, tenéis hijos y si os preocupa más o menos que lean No sé si vuestros hijos leen, no sé si quisierais que leyeran más No sé si quisierais que leyerais menos También eso se ha visto en mi familia Bueno, resumiendo, que hoy me gustaría que habláramos de la transmisión De la transmisión de los valores literarios de padres a hijos, de madres a hijas Y de cómo la vida, la literatura y las ilusiones pueden confluir en un solo punto de una manera mágica ¿Son imaginaciones mías o vas vestida para interpretar a un personaje de ese libro? Pues no, no son imaginaciones tuyas Resulta que en este libro sale la reina de Inglaterra Y sé que no me parezco mucho Pero este es el vestido que voy a llevar para ser la reina de Inglaterra ¡Ah, estoy! ¡Eso es un rato! ¡Ah, estoy! ¡Eso es un rato! ¡Ah, estoy! ¡Eso es un rey de Inglaterra! ¡Eso es el rey Enrique V de Inglaterra interpretado por Kenneth Branagh en una inolvidable película Donde recita una de las más emocionantes arengas y llamadas al heroísmo Escritas jamás por nuestro amiguito William Shakespeare Y que yo había visto hace muchos años Me emocionó hace muchos años Lleva muchos años emocionándome Y redescubrí para Granalborozo en el interior de una novela ¿Qué novela? Nuestra casa en el árbol de Lea Vélez Hola Cuando descubrí esta novela me acojone con perdón Porque no pensaba que alguien podía escribir tantas cosas importantes para mí Sin ser yo Una novela que hay quien dice que no es novela Yo creo que no solo es novela sino que es archinovela Bueno, en resumen para no perdernos y no despistarnos demasiado Es la historia de una madre que enviuda Y que salga con sus tres hijos a Inglaterra Y bueno, les construye una caseta en el árbol Que también resulta ser nuestro mundo fantástico Nuestra escalerita de sur al cielo En este libro hay heroísmo Hay ternura Hay inteligencia y corazón Hay un par de guiños A dos escenas inolvidables del cine Hola Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Hay quien dice que escribe Para que le quieran más Esto por ejemplo lo decía Gabriel García Márquez Todo el rato Yo reconozco que en parte leo para querer a más gente Hola Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Este libro hay una frase preciosa que dice Que la infancia es como el azúcar disuelto en el café Bueno, yo tiendo a tomarme el café sin azúcar Pero eso no significa que no lo siga buscando Debajo de las piedras El azúcar El azúcar de mi vida Hola Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Bueno, en esta historia Se hace una radical redefinición de la maternidad De la realidad literaria, no literal Y se reivindica un furioso derecho a la inteligencia Y a no ahogar la imaginación de los niños superdotados Y de las madres que los parió Sino todo lo contrario Yo, que no entiendo por qué hay que hablar a los niños como si fueran adultos menos algo Tampoco tengo tan claro que no puedan leer los niños libros de verdad A veces son mejores lectores que los adultos Entonces yo soy partidaria de difuminar las fronteras Yo creo que un buen libro, un buen libro es para todas las edades Evidentemente con una gradualidad de discernimiento Y que no pasa nada si lees a los 10 de un mismo libro Que leerás a los 20, a los 30, a los 40 o a los 100 Hola Nora Hola ¿Qué lees? Pues Matilda de Roldal ¿Te gusta? Sí ¿Por qué? Porque va a ser una niña Bueno, me gusta porque General Roldal me encanta Si un libro para niños está bien El niño se interesa más y más a leer Pero tú qué opinas de cómo aparecen los niños en los libros de niños Y vamos a poner a tema Roldal Aquí los niños son siempre los protagonistas Siempre No hay otro protagonista Todos los niños Está el que les quiere O los que les quiere Y los que les odia ¿Tú crees que hay gente mayor que odia a los niños? ¿En la vida real? Sí 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 ¿Cómo son los monstruos de las historias? ¿Tú crees que hay gente que odia a los niños? No, 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 no Hay gente que odia a los niños Así que cree que el mejor colegio es un colegio sin niños Eso no tiene sentido Para eso Para eso Tu colegio se va ¿Qué deberían hacer los adultos para que los niños lean más? O tengan más ganas de leer Y yo creo Los niños hay que presentarles antes los libros y autores buenos Es decir, Roldal anima mucho Hay otro tío Que digamos que ha seguido el ritmo de Roldal Es el mismo ilustrador y todo No me acuerdo cómo se llamaba Pero yo ya he leído dos libros suyos Y también va sobre niños y eso Yo creo que esto de coger a un niño un libro con dibujos Cuando es muy pequeño vale Cuando llega una edad Ya tienes que ir dándole prisa a leer cosas más mejores Porque si el niño solo aprende a leer cosas En fin Se va a creer que todos los libros son así Y se aburre Vale, ahora quiero que mandes un mensaje a los niños que creen que leer es aburrido Quien lo crea es aburrido él We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us We shall see this day and live old age We'll yearly on the vigil feast his neighbours and say tomorrow is St. Crispin Old men forget yet all shall be forgot but he'll remember with advantages what feats he did that Then shall our names familiar in their mouths as household words Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbert, Salisbury and Gloucester be in their flowing cups freshly remissed This story shall the good man teach his son and Crispin Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world but we in it shall be remembered We few We happy few We band of brothers We band of sisters We band that We band that We band y We band